www.caquetanotidas.com Gracias John, bueno es una, de acuerdo a lo que se nos ha informado por parte de la compañía, es una reestructuración que hay a nivel nacional y a nosotros nos tocó, es decir, la emisora en su operación local no lo está haciendo, la emisora está encadenada durante todo el día con Bogotá, se emiten de pronto alguna publicidad de la que hay acá, pero ya los noticieros y todo esto ya no está al aire. ¿Cuántas personas precisamente dejaron de funcionar, de elaborar en el RCN Radio Florencia? Bueno, en este momento dejaron de trabajar 5 personas, 4 de producción y yo que era el gerente, pero claro que en el caso mío yo había salido de la compañía en el mes de marzo, yo me salí por pensión, me retiré y los muchachos sí salieron el pasado 22 de abril. Recordemos quiénes fueron los que salieron de la emisora por determinación de Bogotá. Bueno, salió Héctor Manuel Ortiz que era el periodista, salió Octavio Vidal Sánchez que era el vendedor y dos DJs, Diego Falla y Miguel Ángel Tovar. Bueno, ¿qué significa para los florencianos esta noticia por parte de RCN Radio? Es una pérdida, lógicamente que es una pérdida, es un medio de comunicación que ya no lo vamos a tener en operación local y esto lesiona un poco la parte informativa hacia el interior del país, hacia el mundo, porque nosotros teníamos la misión de informar sobre todo lo que acontecía en el departamento del Caquetá. Muchas gracias a Manuel de la Vega Miranda quien fue precisamente funcionario de RCN Radio aquí en la ciudad de Florencia por muchos años, como él lo dijo, precisamente en los últimos se destacó como gerente de esta casa radial, pero también hablamos con algunos periodistas y dieron a conocer qué significa que RCN Radio ya no funcione el noticiero aquí en la ciudad de Florencia, como lo dijo su gerente por varios años, Manuel de la Vega Miranda, pues continúa la emisora enlazada con Bogotá. Bueno, preocupante porque RCN fue un medio muy importante para el desarrollo histórico del Caquetá, es la estación de radio más antigua de todo el Caquetá, yo tuve la oportunidad de ser gerente de ella y en el año 92 celebramos los 30 años con dos buenas orquestas aquí en el Parque Santander, estuve gerente por cerca de cuatro años, luego estuvo Manuel de la Vega por todo este tiempo, o sea que fueron más de 50 años de RCN aportando. Por RCN pasaron periodistas muy importantes de todo el departamento del Caquetá, con una exigencia académica alta, sobre todo porque nos tocó la época de Juan Joséín como director y la corresponsabilidad de noticias que sostuvo RCN Radio fue importante porque era la primer voz de lo que acontecía en el Caquetá a nivel nacional. Después que salían por RCN era que salían por todos los otros medios de comunicación, o sea es un referente muy importante RCN en estos años y que desaparezca así de insofacto pues es muy duro, no solamente para una audiencia que se formó siendo crítica, escuchando radio, sino también para quienes tuvimos la oportunidad de trabajar allí. Mira es una cosa que la gente aún no, yo llevo dos días sin escuchar la voz de Héctor Manuel, sin escuchar a Manuel de la Vega que ya había salido, pero yo siempre escuchaba RCN desde las cinco de la mañana y ahora cambian a las cinco y media y sigue uno escuchando la problemática de Bogotá, de Medellín, de no sé dónde y entonces dónde quedó el Caquetá. Es lamentable que se pierdan estos espacios de información para la región y sobre todo una empresa como RCN que haya optado por cerrar un medio local como es acá la RCN Radio 1 acá en Florencia, sin medir que el Caquetá le ha aportado mucho a RCN en toda su época. Hemos hablado con varios de los directores de los gerentes de la empresa acá, aquí nunca vio pérdida, pero lo cierran porque somos como siempre la cola del sistema. Me encuentro con Héctor Manuel Ortiz, que fue el director de noticias de RCN Radio aquí en la ciudad de Florencia por varios años y pues vamos a preguntarle precisamente qué significa que RCN haya tomado esta determinación. Héctor, bienvenido a Caquetá Noticias y qué significa para usted esta determinación. John, gracias por esta oportunidad. No, pues una decisión lamentable que se ha tomado por parte de los directivos de la cadena RCN. Es lamentable en el sentido de que se pierde un espacio para visibilizar al departamento del Caquetá. En fin, muchas cosas positivas que se están dando en el departamento del Caquetá, digamos en estos nuevos tiempos, una vez finalizó el proceso de paz, pero que se cortan esas posibilidades ya tras la decisión de que se cierre la emisora de RCN Radio en el departamento del Caquetá. Me preguntaba uno de los colegas, ¿qué piensa usted que los hayan separado ustedes de los cargos? Pues es lógico y apenas natural que una empresa privada tome una decisión como cualquier empresa de decirle a sus funcionarios, no van más. Eso es normal y uno lo entiende así. Lo lamentable en este caso es lo que le digo, que se pierde un espacio a nivel nacional de un medio tan importante como RCN de visibilizar muchas cosas que pasan en la región. ¿Qué va a pasar con los radio oyentes de RCN? Por ahora tendrán la oportunidad solamente de escuchar la cadena a nivel nacional porque la emisora aquí a nivel local, es decir, a través de la frecuencia 1440 permanecerá encadenada y tendrán que someterse a escuchar solamente la programación a nivel nacional. Muchas gracias a Héctor Manuel Ortiz, quien se desempeñó como director de Noticias RCN aquí en la ciudad de Florencia durante varios años. Soy yo Martín, informando con la Cámara de Luis Patricia Murcia para Caquetá Noticias. Noticias destacadas.